Vamos a la calle con señal en vivo, el periodista de Tele2 más vialta en el recién inaugurado túnel del Redondel Naciones Unidas. Adelante Max, bienvenido. Buenas tardes, muy buenas tardes. Me encuentro sobre la avenida Jerusalén, específicamente en la zona donde esta mañana fue habilitado este túnel vehicular, el cual... Le voy a pedir a mi camarógrafo Adilson Rivera que nos muestre las imágenes de cómo ha quedado la estructura ya finalizada. Este carril fue diseñado para que los vehículos hagan su recorrido en el sentido de norte a sur. De largo tiene este túnel 440 metros y de ancho es de 5.5 metros. Importante destacar que el ancho del carril permite la circulación de otro vehículo paralelo en caso de emergencia. Esta obra es parte de los trabajos de conectividad que se han venido realizando desde mayo del año pasado en el Redondel Naciones Unidas. Recordemos que en diciembre fueron habilitados los dos pasos superiores y este túnel se viene a sumar a estas obras. A continuación les he preparado unos audios de las declaraciones de los funcionarios que estuvieron presentes en la habilitación de este paso vehicular subterráneo. Hemos instalado 49 unidades lumínicas, 49 luminarias, casi 50, de las cuales 28 luminarias están en los puentes y 21 luminarias en el túnel. Estos son los proyectos que de verdad van a conectar estos tráficos que se ven y ya no se van a dar. Ministro, de verdad, muchísimas gracias. Y lo que no me gusta es que lo están haciendo en el tiempo en Catlán. Y esto para nosotros es de verdad de mucha importancia. Hoy estamos en la ruta de convertir al salvador en una plataforma regional que el país alcance el nivel del líder en esa plataforma regional. Y por eso tiene sentido este tipo de obras, de proyectos. Las autoridades hicieron énfasis en que todas las obras en la zona del Redondel Naciones Unidas estarán listas antes de las vacaciones de Semana Santa. Con esta información yo retorno la señal hasta el set de Tele2. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Max, por la información. Es la una de la tarde con diez minutos. Vamos a la pausa. Gracias.